Dímelo mi gente, continuando con la novedad Y si se trata de Daddy Yankee y su tema con calma Con el cual rompió los cinco continentes Y rebasaron las dos mil millones de reproducciones en YouTube Los dejo con los más recientes de Daddy Yankee Junto a Zion y Lennox, Bésame Mi gente, llegó el momento de despedirme Acá su pana, Fray Illich, su brother Pero ya saben, continúen en sintonía de este canal Que le voy a estar llevando las noticias más recientes Lo más nuevo, solo por acá Y te lo dice Fray Illich, papá, síguelo Y yo se lo voy a dar No se lo puedo negar Que es mi party Mi party Mi party No se lo voy a dar Gracias.